Y ahora es un minuto, y así me trae el francés, salud Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Como que te quiera y tú que dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitico de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que yo te deje Que no siento que hasta que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con que te quiera el mundo rey Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero Y por eso que me quieres, me lo he dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelva a estar sola como antes mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mi sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres amor Muchas gracias, no te imaginas lo feliz Estoy a vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mi sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres amor Muchas gracias, no te imaginas lo feliz Estoy a vivir junto a ti Yo te amo corazón Y con cariño ¡Ay, ay, 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 chiquitín! ¡Y donde andas! Dos palomas al volar Regló su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron un nuevo nido Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomas al volar De ser once palomar El olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron un nuevo nido ¡Eso! ¡Con placenta bendiciones! Bendiciones que nos hacía falta Con placer Ahí están ¡A ver! Al estilo de Ronald ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Se siente, se siente Me pregunto a mis amigos, es el que le tiene igual No más mi nombre y mi compás, más de que me le explico Yo bailando bastante Soy feliz Ya con Mari Mari Soy feliz Ya con Guanajuana Soy feliz Ya con mi Lupita Soy feliz Ya con el tequila Soy feliz Ya con la cerveza Soy feliz Ya con el huequito Soy feliz Ya con Guatemala Soy feliz Ya con mis paisanos Soy feliz Yo allá en la playa Soy feliz Yo tirando party Soy feliz Yo aquí en el antro Soy feliz Yo con mis compadres Soy feliz Yo con la mujer Eso Hay alegría, hay alegría esta noche Se siente, se siente, se siente Me pregunto a mis amigos, es el que le explico No más mi nombre y mi compás, más de que me le explico Saludos a mi amor y mi amor Saludos a la tajera, el frío Saludos a la tajera, el frío A esa tajera, el frío Está bien tropita, frita Ahí vamos a llegar a comer el rostito Y a tomar un tequila Todos levantan la mano como un shot Todos están calando como un shot Que viste la fiesta como un shot Estamos tomando cerveza, tequila, whisky y te ramos como un shot Venga a meter el cabalín, se toma el tesión Se mueve la cabeza, girando el cuerpo En uno segundo revierta la fiesta, pues te sube Yo, 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 yo De bate la mano como yo De bate el dedo como yo De pinte la vida como yo De bate la vida como yo Yo, 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 yo Que tiene sabor, que tiene sabor Todos levanten la mano, como yo Los dos en el alto, como yo Que viste la fiesta, como yo Todos tomando cerveza, tequila, whisky Cerrando, como yo Que venga el becero, que te apaga bien Toma atención, mueve la cabeza Tirando al cuerpo, con los segundos Empieza la fiesta, puesto en su pez Yo, 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 yo Yo, 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 yo Todos levanten la mano, como yo Los dos en el alto, como yo Que viste la fiesta, como yo Que viste la fiesta, como yo Los dos en el alto, como yo Que viste la fiesta, como yo Yo, 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 yo Llego la vaca, lo que otra vez A Panaranjo Bienvenidos amigos de San Pedro, Jocopilas Oye Con este ritmo Con este ritmo ¡Veo bailar! Con este ritmo Tanto que el que mata la vaca como aquel que le jala la pata Eso Y todo el mundo con la marita arriba, uno para arriba, con la mano arriba Arriba, 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 arriba Ahora viene ese corío, un corío loco, un corío loco Dice, al estilo de rol de su trabos, oice mi coro, dice ¡Eh, eh, 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 Con este ritmo 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 Baila bonito Y es pegadito Con este ritmo 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 Cumbia caliente Con este ritmo 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 Inocente muchachita Este con este ritmo Inocente muchachita Este con este ritmo Inocente muchachita Con este ritmo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Puro, puro H8 Familia Los consentidos del siglo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Una noche hermosa Una noche hermosa Una noche maravillosa Ya que se vive Que es Paraná Jodamas y caballeros Estamos en el error En el mismo nuevo Duro, duro H8 Eso bien Uy, una tontonita Paz Dímelo, dímelo, dímelo Díjate que la noche caiga Oye Y luzca tu minifalda Deja que la noche caiga Y luzca tu minifalda Y luzca tu minifalda Ahí está el maestro Pío Batello En la pista de baile Conozco a su esposa Dímelo Tú y luzca tu minifalda Dímelo Dímelo Dominan todas nuestras miradas Tú y luzca tu y yo Dominifalda Dominan todas nuestras miradas Qué bonita Qué bonita te ves Que te mueves muy bien Qué bonita tu baile Y tu manera de mirar Qué bonita tu cintura Que mueves con la brosura Qué bonita tu rigura De quien es en la locura Veinticinco de julio Dominan todas nuestras miradas Tú y luzca tu y yo Dominan todas nuestras miradas Tú y luzca tu y yo Dominifalda Dominan todas nuestras miradas Uy Dominan todas nuestras miradas Llegó Micaela A Panarajo Báilalo, báilalo Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Él corre el truco es mental Y me hace tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Pa' naranjo esta noche, noche brava, noche consentida Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me empana y dice Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Vaya que tiene sabor Así se vive la fiesta esta noche Y como dice, y como dice Pa' naranjo Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me empana y me hace Tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiqui Vamos a bailar Hazlo que sea perro que toda la gente baca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el listo desde el corazón Y es del oriente de la capital También el sur se viene a bailar De este presente para se arrepentir Bailando a mi paso basicio perro Vamos a bailar Hazlo que sea perro Toda la gente baca de emoción Tocamos el listo desde el corazón Y es del oriente de la capital También el sur se viene a bailar Ya tenemos dos parejitas más de niños Niñas, ¿estás listo? Másito perro, no, no Másito lucioso, no, no Másito lucioso, 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 no Y toda la gente rica de pasión, se mueve muy rico con este gato Tocamos al ritmo desde el corazón, cuando reviente de la capital También en el sur se vienen a bailar los clientes presentes para el reventón Bailan a mis pasos, maldito perrón A bailar el maldito perrón Bailan a mis pasos, maldito perrón Bailan a mis pasos, maldito perrón No me quiero bañar, no me quiero mojar porque ya me tengo la limpa Moquitos por aquí, moquitos por allá, que hasta el ron se me quita Me quieren hienta, no me voy a alejar porque es menos de pitanita Se le pongo un gallo que me ponga lo más, yo no quiero vestir linda Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Yo quiero una chelita, pero no porque tengo limpa Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Me traigo una aspirina, ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Uy, lo que más compadito, yo quería toda una, no querés ver a dos Ya tres, seis, ocho, doce, veinticuatro ¡Está molo compadito! No me quiero bañar, no me quiero morar porque ya me pego la guita Moquito por aquí, moquito por allá, el catarro no se me quita Me quieren hienta, no me voy a alejar porque es menos de pitanita De limón o galla, que me ponga lo más, yo no quiero vestir linda Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Yo me pregunto angelita, ¿qué? Porque tengo limpa, ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Me traigo una aspirina, ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Dos rellos camitas, ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Ay, que me pego la limpa, que ya no se me quita Para Freddy Marroquina y los primazos, con mucho cariño Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico mi humilde canción Cecilia de mi amor Ya no se me quita Ya no se me quita Ya no se me quita Para Giovanni Vicente, millonato, a todos los volúmenes Para Miguel Ángel González ¿Cómo está mi amigo Omar Ruiz? Qué gusto poderle saludar al primazos Para Santay Morales, para el coche, para el camerún Para Santay Morales, para el pequeño Traviento Así me gusta que baile Al estilo de Ronald y sus brazos Los consentidos del pueblo Pueblo Eso me diré El cincuenta mil El cincuenta mil Mujer, mujer Traigo un sentimiento pero grande Adentro En el mero fondo de mi corazón Y en las decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por su amor Las reyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin credencia Veinte años de prisión Aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y así se baila en Panarango esta noche Es imposible que yo me vaya Es imposible que yo te deje Si ando en mi juicio Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Y llorar de angustia Y llorar de angustia Dime paloma Y saludita de la buena Y saludita de la buena Para el lado Chávez Saludos Saludos No pase bien Y saludos Para el maestro Augusto Batel Vamos a bailar Maestro Vamos a bailar Eso Y como grita El maestro Augusto Batel Cuando ya está Dos que tres Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontrar a los nuevos niños Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontrar a los nuevos niños Y así me gusta que bailes Saludos para mi gente De Kiché De Chichi De Huehué De San Pedro Jocopilas Y como gritan Cuando ya están Dos que tres Grito 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 Y ahí levantado Para Mauricio Sanat Para Vicky Santito La Lucita La Lucita Con Pari La Sociedad Nueva Congresión Te compraba Con Dinero Con Dinero El amor Que te guardo aquí Cariño Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando No le temo a la pobreza Si al cabo Sobrenací Y así me quedo Para que quiero riqueza Si ya tengo un amor sincero Me conformo con quererte Teniéndote a ti Mi cielo Mi corazón Mi corazón Te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor Que te ofrecí Es un amor A todo dar Mi corazón Te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor Que te ofrecí Es un amor A todo dar Saludos a la familia Castro De Santa María Chiquimula De Santa María Y de Santa María fuerza total y producciones torres todos invitados atentamente Mauricio el inconfundible cuchillo, este compadre, el saludo para ustedes y por supuesto que sea todo un éxito, que la pase bonito porque seguimos con más, siempre la música de Ronald y sus bravos complaciendo en esta noche noche bonita viene maestro, para complacer